Para el prefecto economista Gustavo Baroja, dijo que este convenio logrará romper la intermediación. Es un ejemplo creo que para el país. Están todos los niveles de gobierno. El gobierno central a través de los ministerios, MAGAP, el MIES, está el gobierno municipal, en este caso de Quito, el gobierno provincial y las juntas parroquiales también como entidad de gobierno. Adicionalmente la comunidad, porque son los beneficiarios directos dos. Tenemos el pequeño productor de la provincia de Pichincha y los 25 mil niños que están en los CBBs. Es decir, esto es rompiendo la intermediación, garantizando soberanía y seguridad alimentaria, que es el propósito clave de este convenio que hemos firmado el día de hoy. Han firmado el convenio tanto el presidente de las juntas parroquiales de Quito, como el presidente de las juntas parroquiales de Pichincha. Todos los niveles de gobierno. Por eso te digo que es histórico esto de que los niveles de gobierno y la comunidad en un solo cuerpo, enfrente en el tema de romper la intermediación para garantizar seguridad y soberanía alimentaria y sobre todo ahora para llegar a los niños. Estamos hablando de niños de uno a tres años. Esos 25 mil niños que están en los CBBs van a ser los directamente beneficiarios de llevarles salud, de llevarles calidad, de llevarles realmente vida a estos niños a través de las organizaciones productivas. Hay la voluntad, la decisión política y también está la infraestructura adecuada para garantizar que este convenio se pueda ejecutar de inmediato.